Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. En Ecuador tenemos los cuatro mundos al mismo tiempo. Tenemos la costa marina, la sierra andina, la selva oriental y esa maravilla insular de las islas Galápagos. Manaví es una provincia de la costa de este hermoso país, cuyos tesoros abarcan paisajes sembrados de bosques y playas, con la genuina cordialidad que distingue a los ecuatorianos. Está conformada por 24 cantones y uno de ellos es Chole, siendo el cantón más grande de Manaví. No tiene playas, pero sí cuenta con infinidad de bañarios de agua dulce, gracias a los ríos Mosquito, Grande, Carrapata y Chone. Chone es muy diverso y cuenta con el único humedal que tiene Manaví, la selva. El humedal de la selva, conocido como el humedal de Chone, está ubicada en la región central norte de la provincia de Manaví. ¡Gracias! 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 El humedal de la selva ha sido catalogado como el quinto humedal en importancia en Ecuador y que ha sido declarado como un sitio Ramsar de importancia a nivel mundial. La conservación del humedal depende de la buena voluntad de muchos propietarios del humedal. Este humedal de agua dulce está constituido por un pantano central y una llanura que se cubre de agua en la época de Dios. Existen 164 especies de aves distribuidas en 44 familias conocidas en estos humedales. 22 tipos de aves son migratorias procedentes de Canadá y Estados Unidos, 2 del hemisferio sur y 63 son acuáticas y 77 son especies de ambientes terrestres que arriban entre los meses de agosto y enero, siendo este sitio un lugar de tránsito provisional para descansar y alimentarse. Algunas de las especies residentes utilizan el humedal para cortejo y anidación. Comprende 1.742 hectáreas que son parte del estuario del río Chone y se encuentra entre las ciudades de Chone, Bahía de Caraques y San Vicente. En el humedal se encuentra un sendero con una extensión de 600 metros desde donde se pueden observar las diferentes especies de aves y vegetación. Las siguientes especies arbóreas son las que nos acompañan en los 600 metros de recorrido en el sendero y estas son huachateguís, árboles muy maderables, cascol y amarillo. En el trayecto de avistamientos de aves se destacaron diferentes especies. Ahí miren, ahí están viendo por ejemplo las garzas nocturnas, tres clases de garzas. Tenemos la garza alba, la garza nocturna, las que ven volando que parecen pingüinos, acá está la garza cocoy, que es una garza grande que el humedal apresenta, es una adulta, y allá ya está otra que es nocturna. Ahí están los chupacabras, los que están volando, o los chotacabras, como se lo quiera decir. Aquí hay los caimanes pequeños. ¿Y esos caimanes que se encuentran aquí o ustedes los traen? O sea, los caimanes convivieron con el hombre, pero el hombre mismo los cogía, los atrapaba, los mataba, les sacaba su piel para hacer carteras, cinturones, zapatos. Y ahí ellos ya casi están en peligro de extinción. Hay en otro lado, pero aquí en el lago ya no hay. ¿Por qué ellos se alimentan de peces? Porque aquí, mire, por ejemplo, no sé, déjenme ver, porque cuando ellos están comiendo, hacen burbujas grandes, y allá estoy viendo que hay burbujas. ¿Allá está? Sí, y solamente asoman su cabecita. ¿Y el lago es? ¿Este es el lago? No, este es el lago, pero de los caimanes. ¿Y aquí? Ay, me parece que ahí está, para mí que ahí está comiendo, pero no se lo ve muy bien. ¿Por dónde entra agua aquí? Por donde se colapsó, allá está colapsado. Por eso sacamos a los grandes, aquí habían unos de dos metros, metro y medio. Pero nunca agredieron a nadie, porque de aquí los observamos, ellos todos se ponían aquí. Pero ellos salen cuando hace sol, porque ellos calientan su piel. Para mí que está comiendo allá, porque... ¡Gracias! 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 En este lugar se encuentra una torre de observación de aves que dependiendo de la época climática y de migración se pueden encontrar las siguientes especies. Gallaretas reidoras, Gallaretas común, golondrinas tijeretas cardos, Garza Alba, Garza Nocturna, Garza Cocoy, LinkedIn, Martín Pescador, Patillos, Fragatas, Pelícanos, prettylon gritos, y colmarano. Allá va volando una garza tocóylo. La contaminación de la humedad a la cegua avanza de forma preocupante. La caza furtiva por parte de los moradores que continúan matando a los animales en la zona y los campesinos que siguen sembrando en la humedad aportan al incremento de la frontera agrícola, la cual origina una alta contaminación debido a que los productores usan indiscriminadamente insecticidas, cuyos envases son abandonados en el campo. Los habitantes de la zona han mantenido reuniones con las autoridades y propietarios de las tierras dentro del perímetro de humedad. Pero lamentablemente no hay colaboración. La gente no quiere concienciar sobre el daño ocasionado. La zona requiere ser declarada en emergencia y patrimonio nacional para que el Estado se haga cargo del control antes que se acabe de destruir lo poco que queda. La zona requiere ser declarada en emergencia y patrimonio nacional. La zona requiere ser declarada en emergencia y patrimonio nacional. La zona requiere ser declarada en evidencia y patrimonio nacional.